Ministerio del Interior Parece muy buena, en realidad es justo estos acontecimientos que a los niños les cae muy bien, ya que al finalizar el año justamente estas actuaciones de estos títeres, ellos se motivan y digamos es algo muy bonito para los estudiantes Agradecer a los miembros de la Policía Nacional, a los oficiales que están en servicio a la Escuela de Policía y acá a nuestros vecinos, como les digo, por esta gran iniciativa y esperando digamos de que estos acontecimientos, estos programas sean a menudo y nos vengan, nos visiten con toda confianza que las puertas de nuestra institución están siempre abiertas para estos actos que es de mucha importancia para la niñez de nuestra institución Estos son proyectos que la Dirección Nacional de Educación a través del Ministerio del Interior los realiza a favor de la comunidad en este caso para todos los centros educativos que las señoritas aspirantes a policías ahora en formación tengan las herramientas necesarias para brindar herramientas de seguridad a los alumnos, en este caso a los niños de las escuelas Ministerio del Interior